¡Hola! Soy Mery y bienvenido a Cocina para Todos. Después de varias recetas dulces ya va tocando una salada. Así que como bien habéis leído en el título, hoy vamos a hacer pan de pipas. Es una receta súper fácil de hacer y que está riquísima. Y a mí, al igual que el Rubius, me encanta. Pan de pan de pipas. Así que coge papel y bolis, que empezamos con los ingredientes. Un poco más de una taza o 150 g de harina de trigo de fuerza. También conocida en otros países como harina triple cero. 3 quintos de taza o 150 ml de agua. 60 g de pipas de girasol fritas. 1 cucharada y media o 25 ml de aceite de oliva. 1 cucharada de miel. Un poco menos de una cucharadita o 5 g de sal. Y 1 cucharadita o 3,5 g de levadura seca, aunque también podéis utilizar 7 g de levadura fresca. Lo primero que voy a hacer es poner el horno a precalentar a 220 grados centígrados. A continuación he puesto la harina en un recipiente y le voy a añadir la sal, la levadura, el aceite, la miel, el agua, y se mezcla. Ahora le voy a añadir 3 cuartas partes de las pipas, ya que el resto lo voy a reservar para decorar después los panes. Se integran. Una vez lista voy a poner la masa en una manga pastelera. Una vez llena le he cortado la punta a la manga pastelera para que pueda salir la masa y he preparado una bandeja del horno con un papel para hornear. Y ya voy a pasar a darle forma al pan de pipas, presionando y haciendo unas tiras largas, así, de aproximadamente unos 10 o 12 centímetros. Y cuando llegamos al final, como la masa es muy elástica, hay que cortarla. Y ya está lista, voy a hacer lo mismo hasta que se me acabe la masa. En total han salido 10, y ya las voy a decorar con las pipas que reservamos antes. Y por último, si queréis, le podéis poner una pizca de sal gruesa a cada palito por encima. Y ya están listas para meterlas en el horno. Así que dejaré que se hagan con calor por arriba y por abajo a 220 grados centígrados. Después de 15 minutos o cuando las tiras estén doraditas, se sacan. Una vez fuera los he dejado enfriar sobre una rejilla para que queden más crujientes, y ya voy a pasar a probar uno. Mmmmm. 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 Como habéis podido escuchar, están súper crujientes, súper saladitos y vamos, riquísimos, mejores que los que se compran. No, vamos, no podéis resistir a hacer esta divinidad, está buenísima. Así que ya sabéis, si os ha gustado os invito a que le deis a Me Gusta. A que os suscribáis a mis Facebook, a mis Facebooks... A mis Facebooks no. A que os suscribáis a mi canal y a mis redes sociales si aún no lo habíais hecho. Y a que me dejéis en los comentarios más recetas de snacks salados que queréis que haga. Un besito y nos vemos en la siguiente receta. ¡Adiós! Yo me he comido esto antes de que la gente de mi casa me lo robé. ¡Pan de pan de pan de pipa! ¡Un besito y nada más! ¡Gracias!